Muy buenas gracias, muchísimas gracias al de Business School y bienvenidos a todos y a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estemos, especial bienvenida a los alumnos que están cursando ahora el primero de los cursos, alguno de ellos seguro que han coincido con alguna de mis clases y nada, esperar y desear que les guste esta sesión que vamos a dar, que como comentaba mi compañero será de unos 30-35 minutos porque intentaré que quede más tiempo para un turno de preguntas, hablar de ISO 31.000 se puede hacer desde muchas perspectivas, pero voy a intentar hacerlo lo más práctico posible, es decir, lo que son los principios y directrices pues están escritas en la norma, ustedes las van a poder ver en numerosos artículos, resúmenes o en el propio documento, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a intentar es, bueno, despejar todas aquellas dudas que en estos años que llevo ya de implementar consultoría relacionada con esta norma, pues nos vamos encontrando. Muy bien, queda como digo abierto el turno de preguntas, por favor indíquenmela en el chat donde vamos pudiendo poner ahora mismo los comentarios, también si alguno de ustedes o alguna fuera tan amable de indicarme si lo que es mi sonido les llega bien, si me escuchan bien y cualquier duda que haya o si interrumpe cualquier cosa me lo indican en el chat. Y sin más, pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con lo que es ISO 31.000 2018, vamos a darle aquí, gestión del riesgo y directrices. Vamos a empezar diciendo, vamos a hacer una parte introductoria de cómo se estructura dicha norma y cuál es su objeto, para qué fue redactada. Vamos a empezar diciendo que es una norma que actualiza la anterior versión y primera de 2009. Es una norma que lo que hace es aunar todo lo escrito y normalizado en estándares internacionales, desde británicos, neozelandeses, australianos, para tener una norma del comité ISO que sirviera como referencia para entender lo que es el pensamiento basado en riesgo. ¿De acuerdo? No es una norma que lleve asociado un sistema de gestión certificable, esta es una de las grandes consultas, de las grandes preguntas. Bueno, ¿es certificable ISO 31.000 para empresas? Bien, no es certificable como norma, es ISO 31.000. Aquí hacer un pequeño inciso para aquellos que no puedan saberlo. El organismo de estandarización internacional, ISO, trabaja con normas en series. En series que quedan definidas normalmente por los dos primeros dígitos o por el primer dígito. Todos conocemos, por ejemplo, la serie 9.000 relacionada con normas de calidad, gestión de la calidad. O la serie 14.000 relacionada con medio ambiente, lo que está relacionado con la gestión del medio ambiente. O 55.000 para activos, o 45.000 para prevención de riesgos laborales, o seguridad y salud en el trabajo, etc. Muy bien. Los dos primeros dígitos con el 1.000 detrás es lo que determina la serie. Cuando en una serie, como en la serie 14.000 o en la serie 9.000, el comité ISO decide que se va a realizar una norma específica para implementar un sistema de gestión certificable, a esa norma específica le dan el número 1, es decir, ISO 14.000 1, ISO 9.000 1, ISO 45.000 1. Todas las normas acabadas en 1 son normas que hacen referencia a criterios, principios, directrices para implementar un sistema de gestión certificable. ¿Qué quiere decir certificable? Que va a poder ser, de alguna manera, auditado por tercera parte para dar conformidad al cumplimiento de esos requisitos, de esos criterios que establece dicha norma. Es decir, la propia norma indica que deben, para poder ser evidenciable su cumplimiento, cumplirse una serie de requisitos y especifica también cómo debe ser, de alguna manera, auditado por tercera parte para que pueda ser certificable. Certificar no es más que verificar por tercero que lo que se pone en una norma se está cumplido. ¿De acuerdo? Bien. ISO 31.000, en este sentido, no tiene todavía una ISO 31.001, que sería una norma de gestión de riesgos certificada. Es una ISO 31.000 de principios y directrices. Luego explicaremos el porqué y, bueno, trataremos el de si es o no es necesario o va a acabar o no va a acabar habiendo una 31.001 de gestión de riesgos. Define el riesgo, esto es muy importante, como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Desde 2009 se viene trabajando, pero cuesta mucho llegar a implementar este tipo de pensamiento. También explicaremos el porqué. El porqué en sectores muy regulados en los que el riesgo se venía trabajando, como el sector asegurador, el sector financiero en general, vamos, como la banca. El riesgo es entendido de una manera y, como en otros sectores, el riesgo es entendido de otra más, como listado de eventos o listado de cosas malas que me pueden pasar. ISO 31.000 le da un giro a todo eso. ISO 31.000 se focaliza en el objetivo, lo veremos con detalle, y en la incertidumbre asociada a ese objetivo. Contempla efectos positivos y negativos, es decir, cuando yo me planteo un objetivo, no dejo de plantearme una expectativa de futuro. Y esa expectativa está sujeta a incertidumbre por un motivo, porque no podemos representar el futuro de una forma cierta y precisa. Siempre van a poder darse circunstancias, mayores y menores, dependiendo del objetivo que me fije, que haga que ese resultado final no coincida al 100% con la expectativa que yo tenía cuando fijé ese objetivo. Y esa incertidumbre asociada a esa expectativa, a cosas que pueden suceder, no siempre tiene que ser mala. Es decir, pueden pasar cosas que hagan que mi expectativa, o como decimos, ha mejorado mis expectativas. Es decir, que el resultado mejore lo que yo tenía previsto inicialmente, por cuestiones que han escapado a mi planificación. Entonces, vamos a entender, y esto lo recalcaré, vamos a entender que el objetivo es una expectativa, que para poder alcanzar dicho objetivo basado en nuestra expectativa, nosotros marcamos, trazamos un plan, y que ese plan, evidentemente, si se cumpliera al 100% y nosotros fuéramos unos excelentes planificadores, pues haría que llegáramos a un resultado que correspondería al 100% con nuestro objetivo, es decir, con nuestra expectativa. Pero, como estamos sujetos a sesgos, estamos sujetos a eventos inciertos, estamos sujetos a azar, nunca un plan va a poder funcionar al 100% exactamente como hemos planificado, y por tanto, van a haber desviaciones, o pueden haber desviaciones respecto a lo que nosotros hemos imaginado. Esas desviaciones nos pueden deparar resultados mejores o peores de los previstos. Normalmente, la gestión del riesgo se centra en los peores, evidentemente, porque es lo que intentamos evitar. Pero ISO 31.000 hace referencia a positivos y negativos precisamente para quitarle ese significado al riesgo de hacer una lista de cosas malas. Y mejor pensar en incertidumbre asociada a objetivos. Siguiente, permite certificaciones de carácter personal. Sí que es verdad que han salido algunas organizaciones, no ISO, organizaciones de carácter privado, que ofrecen acreditaciones, certificaciones a personas conforme, bueno, de alguna manera acreditan que tienen un conocimiento de la norma y que, por lo tanto, pueden, digamos, asesorar o formar en su contenido. Y, finalmente, hay que entender que esta norma debería ser la guía para toda consideración de pensamiento basado en riesgo en sistemas de gestión. ¿Qué quiere decir esta frase? Desde el año 2015, cuando salieron las últimas versiones que están actualmente vigentes de ISO 9001 y de ISO 14001, por ejemplo, que venían ya de versiones anteriores, cuando aparece la versión 2015, se introduce un nuevo concepto, que es el concepto de pensamiento basado en riesgo. Es decir, se dice que, a partir de ahora, en los sistemas de gestión de calidad certificables o en los sistemas de gestión ambiental certificables, debe tenerse en consideración el pensamiento basado en riesgo. ¿Eso quiere decir que tengo que hacer un análisis de riesgos de calidad o un análisis de riesgos ambientales? No. Esto es uno de los grandes mitos que quiero romper. El análisis de riesgos ambientales ya se tenía que estar haciendo antes del 2015. Es decir, cuando yo identifico lo que se llama aspectos ambientales significativos, es decir, yo hago una identificación de todo aquello que mi actividad puede estar, de alguna manera, acometiendo en normal funcionamiento o en condiciones de emergencia que pueda dañar al medio, eso en sí ya es un análisis de riesgos. Es decir, yo valoro, identifico qué puede dañar al medio ambiente, valoro la probabilidad de ocurrencia, valoro su impacto, su severidad y, por otro lado, hago un plan de acción para intentar que ese impacto sea el mínimo posible o que ocurra el mínimo de veces posible. Por lo tanto, lo que es el análisis de riesgo ambiental, no llamado como tal, pero sí que se llamaba identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos, ya se estaba haciendo. Con calidad, pues tres cuartos de lo mismo. En calidad, lo que se tiene que evitar, pues es, evidentemente, es para encontrar o para buscar la satisfacción del cliente, debo evitar errores, omisiones o cualquier cosa que haga que mi producto sea defectuoso o que no cumpla con las especificaciones que me he marcado. Por lo tanto, de alguna manera, en el control de calidad, yo estoy haciendo una gestión del riesgo. Estoy intentando que aquello que puede ser negativo para mi objetivo, que es que el producto sea bueno, de alguna manera se reduzca o se controle, se gestione. Entonces, ¿qué es lo que introduce 2015 el comité ISO cuando dice hay que introducir el pensamiento basado en riesgo? Pues muchas personas, desgraciadamente, lo han entendido como que lo que había que hacer era un análisis de riesgos de calidad o de medio ambiente. Insisto, esto ya se estaba haciendo antes. Lo que introduce este nuevo concepto es que el sistema de gestión en sí tiene que tener un pensamiento basado en riesgo. Me explico. Si yo, como responsable de un sistema de gestión de la calidad o del medio ambiente, empiezo por el principio. Lo primero que hacemos es, pues, aparte de lo que es el compromiso de la dirección, lo primero que hago es marcarme una política, un compromiso de intenciones para con la calidad o con el medio ambiente. Y junto a esa política, lo primero que hago es definirme unos objetivos. Y mis objetivos van a ser, pues, alcanzar determinados niveles de calidad o determinados niveles de protección ambiental. Es en ese sentido en el que yo me marco unos objetivos en el que tengo que ver cómo la incertidumbre va a afectar a dichos objetivos, a la consecución de dicho objetivo. Imaginemos, por ejemplo, que yo soy el responsable de calidad de un departamento, de una industria alimentaria, y, bueno, se me contrata para ser el director de calidad, implementar un sistema de gestión y pongo como primer objetivo, pues, tener cero fallos en la línea de producción el próximo año o tener un control absoluto de todos los fallos, mejor dicho, en la línea de producción para el año que viene. Muy bien, yo si me marco ese objetivo, tengo que marcarme un plan. Y en el plan, por ejemplo, sería contar con personal formado y capacitado para poder realizar las pruebas de control de calidad pertinentes, porque si no, evidentemente, no podré cumplir con ese objetivo. Bien, ¿qué certeza tengo yo de que voy a disponer de ese personal cualificado, formado y capacitado? De entrada, si acabo de llegar a la empresa, mi certeza no puede ser absoluta del 100%. Es decir, yo tengo como objetivo que se hagan toda una serie de tareas con toda una serie de personal, pero si todavía no cuento con el personal o no conozco cómo va a trabajar ese personal, yo no puedo tener certeza absoluta. Imaginemos, por ejemplo, también que soy un director comercial y que hago un plan de ventas para el año que viene. ¿Qué certeza tengo yo de que va a cumplirse dicho plan de ventas? Pues bueno, de entrada, yo me marcaré un plan, que será visitar tantos clientes con mi equipo comercial, me marcaré una serie de rutas, una serie de acciones de marketing, etc., para llegar a un objetivo de, por ejemplo, un millón de dólares de ventas. Pero, ¿tengo la certeza absoluta de que todo mi equipo comercial va a trabajar durante todo el año? ¿Tengo la certeza absoluta de que no va a salir un nuevo competidor? ¿Tengo la certeza absoluta de que mi director financiero va a asignar los recursos suficientes para las campañas de marketing que yo he promovido? Bien, eso es pensamiento basado en riesgo. Es decir, ¿vale? ¿De qué depende que se cumpla mi objetivo y qué control tengo yo sobre esas variables que lo condicionan? Bien, ¿hasta aquí? Agradecería, por favor, porque veo que hay alguien que me dice que no se escucha. ¿Me confirmarán si se me está escuchando bien? ¿Son tan amables de confirmarme, por favor, en el chat? Sí, perfecto, ¿vale? Gracias, Adriana, gracias, Carolina. Es que Dante Torres me ha escrito un par de mensajes que no escuchaba. Vale, genial. Seguimos con ello. Esto quizás es lo más importante. Lo siguiente, voy a ir redundando todo el rato sobre lo mismo. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo se estructura esta norma. No tiene ningún secreto. Hay un objeto y campo de aplicación. Lo que básicamente dice es que estas directrices, estos principios, sirven para cualquier tipo de empresa, sea del sector que sea y sea del tamaño que sea. Y, bueno, puedo confirmarlo porque he implementado estas directrices en empresas de todo tipo, de tamaño, sector y dedicación. Hay luego una serie de referencias normativas que básicamente son otro tipo de estándares internacionales, muy poquitos. Luego hay unos términos y definiciones, pocos términos y definiciones, la verdad, en comparación a los que podrían llegar a ser. Un segundo, ¿eh? A ver... Mil disculpas, ¿eh? Pensaba que me llamaban por el tema del sonido y me dicen que sí, que todo funciona bien. Disculpas. Decía, hay una serie de términos y definiciones, ¿de acuerdo? Estas términos y definiciones son una pequeña representación de los que estaban en la guía 73 de vocabulario de gestión del riesgo. Y, bueno, realmente no es que aporten nada muy significativo. Es importante conocerlas, pero ahora veremos en qué nos debemos centrar cuando ampliatamos esta norma. Seguimos. Aparte de los términos y definiciones, hay una serie de principios, estos 11 principios de aquí, en los que lo que te viene a decir es que la gestión del riesgo tiene que ser un proceso iterativo, tiene que ser un proceso basado en mejora continua. No es una auditoría en la que yo hago una foto, saco un mapa y ahí lo presento. No. Tiene que estar de alguna manera procedimentado. Es un... Son unos principios que veremos ahora que junto al marco realmente es prácticamente idéntico a lo que propone ISO en cualquier sistema de gestión certificable. La única diferencia entre los sistemas de gestión certificables e ISO 31000 es que aquí no se habla de cómo debe ser la auditoría, ni interna, ni por partes de terceros, de todo lo que nosotros implementemos en relación a la gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Pero todo lo demás, la forma de marcarte una política, unos objetivos, de procedimentar, de registrar, de analizar, todo lo demás, y sobre todo el plan, do check out, este ciclo de mejora continua, sigue el mismo esquema que cualquier sistema de gestión de la calidad ambiental o de prevención de riesgos. Evidentemente que debe ser estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica, nada digamos que aquí tenga un sentido práctico. Es importante conocerlo, evidentemente, pero insisto, en una hora voy a intentar dar lo máximo de práctico posible. Luego hay un marco de referencias en las que habla de las generalidades, del liberado y compromiso, de la integración, del diseño, de la implementación, de la valoración y de la mejora, que lo que viene a decirnos básicamente es lo de siempre. Primero tenemos que empezar con un compromiso por parte de dirección. Si no hay compromiso, no hay recursos. Si no hay recursos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay objetivo que se pueda cumplir. ¿Qué debe ser integrado? La gestión del riesgo, evidentemente, en la medida en la que aborda el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, pues aborda cualquier departamento o área de una organización que se marque objetivos. Dependiendo de los objetivos a los que hagamos referencia, hablaremos de un tipo de gestión de riesgos u otros. Es decir, en el plano más alto, más general de una compañía, están los objetivos de rentabilidad y rentabilidad. ¿De acuerdo? Y cuando dices, bueno, Sergio, no podemos mirarlo siempre desde un punto de vista tan economicista. Hay empresas sin ánimo de lucro, etcétera, organizaciones, o la administración misma a la que también pueden utilizar estos principios y directrices. Pero cuando hablo de rentabilidad, no hablo de rentabilidad económica exclusivamente. Puedo hablar de rentabilidad social, puedo hablar de rentabilidad ambiental. Al final, lo que buscamos es una eficiencia en nuestros procesos y en nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene que tener un resultado que, de alguna manera, se traduzca en algo positivo, ya sea para unos accionistas, para una comunidad, para una sociedad, para un colectivo, para lo que queramos. Por lo tanto, en el sino de cualquier organización está obtener rentabilidad. ¿De acuerdo? No podemos estar para generar pérdidas como organización. Ni la administración, ni las organizaciones sin ánimo de lucro. La organización sin ánimo de lucro puede estar para tener pérdida económica, pero va a obtener siempre una rentabilidad social. ¿De acuerdo? Una rentabilidad en términos de calidad humana, en términos de bienestar animal, en términos de protección ambiental. O sea, en lo de arriba de todo siempre hay la rentabilidad. Y para conseguir la rentabilidad lo que tenemos que hacer es, ahora sí que pasamos a empresas más lucrativas, lo que conocemos como empresa al uso, pues para obtener rentabilidad que tengo que marcarme como objetivo. Maximizar los ingresos, minimizar los costes y luego una serie de objetivos relacionados con garantizar unos derechos humanos y garantizar una ética, una moral que va con los principios ESG de toda organización. Por lo tanto, al final yo tengo unos objetivos relacionados con los ingresos, con los costes, con los recursos humanos y con lo que es la sociedad en general y con la reputación. ¿De acuerdo? Esos vendrían a ser mis objetivos corporativos. Pues bien, toda la incertidumbre asociada a la consecución de estos objetivos corporativos es lo que yo voy a tratar como gestión de riesgo corporativo. Fijaros que no es un riesgo financiero en sí, no es un riesgo reputacional en sí, no es un riesgo legal, no. Es un riesgo corporativo. Son los grandes objetivos que tiene mi corporación, mi empresa, mi organización para obtener o para alcanzar el máximo de sus objetivos, que es la rentabilidad. Muy bien. ¿Esto me lleva a que debe estar integrado? Sí, porque si yo parto de un objetivo corporativo como es maximizar las ventas, evidentemente para maximizar las ventas, debo de alguna manera abordar la consecución de objetivos transversales, desde el punto de vista financiero, de marketing, de publicidad, de comunicación, del equipo de ventas, del equipo de producción, etcétera. Lo que es el diseño y la implementación, lo que viene a decirte es que un sistema de gestión del riesgo o una gestión del riesgo no puede hacerse, pues bueno, al gusto de decir me cojo una plantilla, me hago un mapa y cada año nos lo miramos. Lo que se pide es que de alguna manera tenga una estructura, esté diseñado lo que voy a hacer, de alguna manera estén definidos los recursos que voy a utilizar para alcanzar ese objetivo de identificar y analizar riesgos. Por ejemplo, si un departamento de riesgo solo cuenta con una persona con escasa formación en la materia, si el objetivo es disponer de un mapa de riesgos que permita tomar decisiones bien informadas, pues yo ya sé que es un objetivo que no voy a poder alcanzar. Es decir, la incertidumbre asociada a conseguir un buen mapa de riesgos con una persona que no tiene conocimiento en la materia, ¿de acuerdo? Es grandísima. Puede ser que le salga un buen mapa o puede ser que no le salga un buen mapa. Otra cosa es que me digan, bueno, pues voy a contar con subcontratación externa, voy a contar con asesoramiento externo. Bueno, si voy a contar con un asesoramiento externo, pues ya puedo decir que esa persona más el asesoramiento externo tienen más posibilidades de llegar a cumplir con el objetivo de tener un mapa de riesgos útil que si es una persona sola. O si es una persona muy informada, es más posible que llegue a obtener ese mapa de riesgos que si es simplemente una consultoría. ¿Por qué? Porque no solo hay que saber de riesgos, para saber realizar un buen mapa hay que saber también de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los objetivos los marca la empresa. Ahora lo vamos a ver. Y luego lo que dices, vale, muy bien, una vez ya tenemos muy claro que hay unos principios, que hay un modelo de mejora continua y que es algo que parte de la dirección, que debemos dotar de recursos, que tiene que tener un liderazgo, que tiene que estar planificado, que tiene que tener una implementación y que tiene que introducirse en un ciclo de mejora continua, lo que viene a decirte es decir, bueno, ahora os voy a explicar lo que hay que rodar cada año o cada semestre o cada dos años. La idea es, tiene que haber un proceso de comunicación y consulta, ¿para qué? Para fijar un alcance, un contexto y unos criterios, yo puedo hacer gestión del riesgo del departamento de marketing o puedo hacer, como he hecho, un presupuesto de ventas para el año que viene basado en riesgo. Es el presupuesto de ventas de toda la vida, pero en vez de decir el año que viene voy a vender un 10% más que el año anterior, es lo que pasa en muchos equipos comerciales, es decir, no voy a poner que vendere menos, no vaya a ser que me echen, tampoco voy a poner que vendere mucho más, no vaya a ser que me lo hagan cumplir, pues pongo un poquito más y andando y luego a ver qué pasa. Es un muy buen, muy mal presupuesto de ventas. Yo puedo hacer un presupuesto de ventas basado en riesgo, es decir, vale, ¿de qué depende que yo venda más el año que viene? Pues va a depender del esfuerzo de mi equipo de ventas, va a depender de que yo pueda contar al menos con ese mismo equipo de ventas, va a depender de que no haya fuga de talento, de que no se vaya a mi mejor comercial, va a depender de que no aparezca una nueva competencia, va a depender de que pueda acometer las acciones de marketing que tengo planificadas, es decir, que desde el departamento financiero se liberen recursos suficientes para hacerlo y va a depender de la coyuntura económica también, porque al final, como más dinero hay en la calle, más fácil es que se venda mi producto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, va a depender de toda una serie de cuestiones sobre las que en algunos casos yo tendré mucho control, por ejemplo, va a depender de la motivación de mi equipo de ventas, si yo soy el jefe de ventas, pues en gran medida va a depender de mí, pero va a depender de la coyuntura económica del país, bueno, pues yo ahí tengo poco control, por lo tanto, yo no voy a poder actuar sobre la coyuntura económica del país, pero sí que voy a poder prepararme para que en caso de que la coyuntura baje, como mínimo, pues tenga otro tipo de medidas o de acciones que me permitan mantener al menos el mismo nivel de ventas. ¿De acuerdo? Para eso lo que se hace es, bueno, definir alcance, contexto y criterios, evaluar los riesgos, evaluar al final los riesgos, no es más que identificar, analizar y valorar, explicaré muy rápido lo que es, y tratar los riesgos, hacer un seguimiento y revisión y un registro. ¿Me piden que repita lo último? No sé exactamente, es que es complicado ir viendo el chat de preguntas a la vez que voy comentando. Básicamente, repito muy brevemente, el marco de referencia se refiere a que tiene que haber un liderazgo, tiene que estar integrado, es decir, no puede ser una consultoría externa que me envíe un manual de riesgos, no puede ser una consultora externa que me traiga un día un mapa, o al menos es como yo lo considero y soy consultor también. Yo entiendo que si la gestión del riesgo no se hace in company, no es una buena gestión del riesgo. Tiene que estar diseñada, tiene que tener recursos asignados y tiene que ser valorada año a año para ver si va mejorando esa gestión del riesgo o no. Y luego, lo que tenemos es, bueno, una vez yo ya lo tengo todo planificado, lo que hago es actuar. ¿Cómo actúo? Pues siguiendo un proceso que es de comunicación y consulta, básicamente es obtener información de terceras partes, definir un alcance, un contexto y unos criterios, evaluar el riesgo, tratarlo, seguirlo, registrar e informar. Muy bien. Definición de riesgo, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y aquí voy a intentar pasar ya a una parte más práctica. Lo primero que me encuentro cuando empezamos consultoría en materia de gestión de riesgos es que los objetivos de la empresa no están bien definidos. No están bien definidos por muchos motivos. Básicamente, lo que se dice es que los objetivos deben estar definidos siguiendo un criterio de SMART, pero podemos utilizar muchos otros acrónimos. Acrónimos, es decir, el objetivo debe ser algo específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser relevante y debe ser acotado en el tiempo. Bien, si falta alguna de estas cuestiones, el objetivo no está bien definido. Cuando un objetivo no está bien definido, yo no puedo medir bien la incertidumbre asociada. Mi objetivo no puede ser vender más. Eso no es nada sobre lo que yo pueda gestionar incertidumbre. Debe ser vender tantos millones o miles de euros con este equipo concreto en un año vista, partiendo de que lo voy a hacer en un contexto de recesión económica, por ejemplo. Bien, y tiene que ser alcanzable. No puedo decir doblar mi facturación cuando es imposible, cuando llevo tres años vendiendo cada vez menos. Bien, otra cosa. Cuando digo que tiene que ser alcanzable y relevante, me refiero a que muchas veces los objetivos vienen impuestos. Es decir, es que yo el objetivo no lo pongo, me lo ponen desde arriba. Cuando me lo ponen desde arriba, la incertidumbre asociada a ese objetivo es prácticamente total. ¿Por qué? Porque quien fija el objetivo tiene que tener muy claro con qué recursos cuenta, en qué entorno y en qué contexto se va a mover y cuál es la prospectiva de lo que puede llegar a suceder en los próximos 12 meses, que es cuando yo me he marcado como tempo el alcanzar dicho objetivo. Entonces, la mayoría de ocasiones cuando me dicen que me han puesto este objetivo desde arriba, pues bueno, se ha puesto de forma o no alcanzable o sin tener en cuenta cuáles son los recursos de los que se disparan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un objetivo que me viene desde arriba es un objetivo que de entrada no ha tenido en cuenta lo que se debería tener. Por lo tanto, ya estamos partiendo de que hay una incertidumbre asociada. ¿A qué? A que el objetivo lo ha marcado alguien que no sabe exactamente con qué se cuenta para alcanzar dicho objetivo. Más cuestiones, más cosas que pasan con los objetivos. La gente confunde objetivo con deseo o con carta a los reyes magos o Santa Claus. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que pensar en los objetivos como resultado alcanzable con lo que yo dispongo, no con lo que a mí me gustaría. No por decir que voy a vender muchísimo, no por decir que no voy a tener ningún accidente, las cosas sucederán. ¿Bien? Por lo tanto, si no tenemos claro con qué contamos y qué me llevo en la maleta en el camino hacia el viaje, que es alcanzar un objetivo, pues difícilmente el análisis de la incertidumbre tendrá ningún valor. Normalmente lo que se hace es, y se hace a mi parecer, esto es una percepción 100% personal, pero bueno, me marco un objetivo y a partir de ahí, a medida que pasa el año y voy viendo que no lo alcanzo, voy reajustando ese objetivo poniendo excusas. ¿De acuerdo? O sea, se me pone como objetivo, pues alcanzar unas ventas de tanto, al primer trimestre veo que no he alcanzado ni el 5% del objetivo, bueno, es que es un mal año, es que fíjate, es que el COVID, es que es que es que... Entonces, bueno, el análisis de riesgos en caso de que hubiera, es un análisis de riesgos basado en, vamos a ver qué pasaría si se me quemara la fábrica, qué pasaría si hubiera una inundación. Entonces, si os fijáis, esto no tiene nada que ver con el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Son dos procesos completamente aislados. Estoy poniendo el ejemplo de la venta porque quizás es el más cercano y ahora que sois asistente seguro de muchos sectores, pero lo podríamos poner con cualquier otro objetivo, con cualquier otro proceso. La incertidumbre, y esto creo que es muy importante también, se caracteriza por dos grandes cuestiones, por las creencias y por las preferencias. Es una combinación de creencia y la creencia es el grado de certeza que puedo expresar como probabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Mis creencias son las que de alguna manera me harán pensar que el objetivo o que me marco es un objetivo alcanzable, ¿de acuerdo? Mis creencias, además, tienen que ser lo máximo de objetivas posibles. Es decir, por mucho que yo desee y que tenga fe, en este caso, no voy a hacer que el objetivo se cumpla. Mis creencias tienen que estar de alguna manera ajustadas a la realidad. ¿Y cómo puedo conseguir que se ajuste en lo máximo la realidad? Siempre, 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 con información. Al final, pensar en la probabilidad, cuando se habla de riesgo, que se dice probabilidad por consecuencia, ¿vale? En probabilidad, pensar en las creencias. ¿Qué grado de certeza tengo yo de que pueda suceder algo? ¿De acuerdo? Si es algo que sucede de forma semejante a lo que denominamos experimento aleatorio, y tranquilos, que ahora lo explicaré porque esto parece un poco muy raro, puedo utilizar el pasado como predictor para lo que vendrá en un futuro. Me explico. Si lo que voy a hacer yo es jugarme con un amigo o una amiga 10 dólares a cara o cruz, a escudo, ¿de acuerdo? Puedo tener en cuenta todos los lanzamientos de cara y cruz que se han hecho en la historia, aparte de tener en cuenta que en mi libro de matemáticas de primaria ya me lo decía, que la probabilidad, el chance de poder ganar o perder es del 50%. ¿Por qué? Porque la teoría de los grandes números dice que siempre que lance la moneda hay un 50% de posibilidades de que salga cara o que salga cruz, ¿vale? De que se dé una u otra. Al igual que si un dado no está cargado, la probabilidad de que me salga cualquiera de los números es un sexto. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad, hay un resultado favorable entre seis posibilidades, ¿de acuerdo? Esto es lo que se denomina probabilidad frecuentista. Esta probabilidad frecuentista, que es buenísima para hacer matemáticas, que es buenísima para aprender teoría de la probabilidad, que es buenísima para hacer problemas de urnas en las que hay bolas blancas y negras, no es tan buena para nuestro día a día. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la vida no se comporta como un experimento aleatorio. Es decir, las cuestiones en las que yo vendo no son todos los años las mismas como cuando yo lanzo una moneda, ni muchísimo menos, o como cuando yo lanzo un dado, ¿vale? Las cuestiones en las que yo realizo una operación a corazón abierto no son las mismas, ni por mí, ni por el momento, ni por las herramientas, ni por el paciente. Por lo tanto, intentar llevar la probabilidad frecuentista del experimento aleatorio a cualquier evento que pueda suceder en mi empresa es un poco utópico. Por lo tanto, lo que hacemos es mezclar esa probabilidad frecuentista con lo que denominamos probabilidad subjetiva. Es decir, ajustamos esa probabilidad, es como si cargáramos el dado en un sentido o en otro dependiendo de lo que nosotros valoramos de forma subjetiva pero con criterio, ¿de acuerdo? Tengo un profesor de estadística que siempre me dice que hay una diferencia enorme entre inventarse las cosas e inventárselas con criterio, ¿de acuerdo? Una cosa es cargar un dado al azar y otra cosa es cargar un dado para que salga mayoritariamente un 5 o un 6. El grado de certeza lo puedo expresar como probabilidad. Y por otro lado, las preferencias del decisor. Evidentemente, no es lo mismo jugarme 10 dólares con una persona indigente que no tiene ni un duro que jugármelos con Bill Gates, ¿de acuerdo? Los dos estaremos de acuerdo que la probabilidad de que salga cara o cruce es la misma, pero no los dos sentiremos el mismo daño o la misma alegría al ganar o perder esos 100 dólares. Por lo tanto, al final el riesgo es una cuestión de creencias, del grado de certeza que tengo yo de que ocurra o no ocurra determinado evento, de que se alcance o no alcance determinado objetivo, y de las preferencias, del daño o no daño que haga la desviación del objetivo para el decisor. Los principios, esto lo he comentado antes, que se sepa que el marco es lo que te especifica al final, que tiene que ser un modelo de mejora continua. No tenemos por qué analizar todos los riesgos de todas las áreas, de todos los departamentos de una empresa. Lo prudente cuando se empieza a trabajar el pensamiento basado en riesgo en la empresa es que se empiece por aquella área, por aquel proceso, yo es que no diría ni área, por aquel proceso que sea más crítico para la organización. ¿Por qué? Fijaros que lo que necesitamos es compromiso de la dirección. Y con un mapa de 200 riesgos, yo no voy a conseguir compromiso. Porque cuando tú presentas un mapa de 200 riesgos, de 15, de 20, ahora estoy exagerando, a una alta dirección, simplemente lo que ven es un listado de muchas cosas malas que le pueden pasar y lo primero que le va a venir es este ahora me va a vender medidas de corrección que van a suponer un gasto, ya sea mediante seguro, ya sea mediante transferencia con producto financiero, ya sea mediante medidas de control de extintores o de lo que sea. Entonces, de alguna manera, bloqueamos esa proactividad para gestionar el riesgo. ¿Personalmente, con el miedo, se venden seguros? Sí, pero cada vez menos. ¿De acuerdo? Yo entiendo que la gestión del riesgo tiene que ser algo que busque el consejero delegado, algo que busquen los CIOs de las empresas, algo que busquen los consejos de administración. Y para ello hay que demostrarles que gestionar la incertidumbre genera valor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues tengo que poner un primer ejemplo que sea realista y que, como yo comúnmente digo, y que duela. Por eso hablo tanto de empezar con el proceso de ventas. Hacer, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el proceso de venta de la empresa y vamos a hacer un plan de ventas basado en riesgo. Es decir, su objetivo de ventas para el año que viene, yo se lo voy a poner en términos de incertidumbre gestional. ¿De acuerdo? Eso realmente, por lo que estamos trabajando, funciona. Y funciona bien. Entonces, vamos a ello. Una vez yo digo, oye, voy a coger el proceso de ventas, lo que tengo que hacer es definir un alcance, un contexto y unos criterios. Es decir, bueno, yo me voy a poner como objetivo un porcentaje de ventas para el año que viene. Voy a poner un rango de ventas, voy a vender entre tanto y tanto. Lo que voy a ver es en qué contexto quiero alcanzar yo ese objetivo. Y voy a evaluar mi contexto externo y mi contexto interno. Ya os he avanzado antes. El valor del contexto interno es, bueno, en qué contexto económico voy a realizar mis ventas. En qué contexto de competencia voy a realizar mis ventas. En qué contexto de marco político voy a realizar mis ventas. Y en cuanto al contexto interno, bueno, ¿con qué recursos de equipo de ventas voy a contar? ¿Con qué apoyo de marketing y comunicación? ¿Con qué apoyo de la alta dirección voy a contar? ¿Voy a contar con la salida de nuevos productos? ¿Realmente van a salir esos nuevos productos? ¿Puede ser que la competencia lance un nuevo producto que desbanque al mío a un precio más competitivo? Eso es analizar el contexto. Y una vez yo analizo el contexto, puedo generar escenarios. Y generar escenarios no es más que identificar y analizar riesgos. Identificar riesgos es decir, bueno, pues cabe la posibilidad de que la competencia se me adelante en el lanzamiento de un producto que compita con el mío. Puede ser que tenga fuga de la talento. Es decir, en todas las compañías, en los grandes cuentas, pues bueno, no sé por qué, pero el 20% de los comerciales hacen el 80% de las ventas. Todas las empresas tienen dos cracks en ventas que, cuidado, si se te van estos dos, pierdes el 80% de tus grandes cuentas. ¿De acuerdo? Y eso es un problema, según qué compañías, vamos. Entonces, tengo que empezar a identificar y analizar esos escenarios y tengo que empezar a estimar cuál es la probabilidad de que eso ocurra. No hace falta estimarla en términos de 0,03 o 0,05. Puedo hacerlo en términos de alta, media o baja. Estoy de acuerdo. Se puede hacer cualitativamente. Pero tengo que explicar muy bien qué entiendo yo por alta. ¿De acuerdo? Entonces, una probabilidad del 0,01%, dicha así, ¿os parece alta o baja? Y dejo unos segundos para que reflexionéis. ¿Una probabilidad del 0,01% es una probabilidad alta o baja? Pues bueno, ¿para qué? Claro, una probabilidad del 0,01% de morir, pues para mí es una probabilidad alta. Una probabilidad del 0,01% de perder un dólar, pues bueno, es una probabilidad muy baja. ¿De acuerdo? De entrada, como ocurrencia. Otra cosa es el asumir si esa probabilidad es alta o baja dependiendo de las consecuencias que tenga. Insisto, si las consecuencias son morir, ¿vale? Una probabilidad del 1% es una probabilidad altísima. Si las consecuencias es perder un dólar, pero a cambio de poder ganar 20, pues una probabilidad del 10% la veremos hasta bajita. La probabilidad de perder. ¿Me entendéis? Siempre, siempre, siempre la incertidumbre es una combinación de creencias y preferencias. Yo prefiero llamarlo como combinación de creencias y preferencias en vez de como combinación de probabilidad e impacto, porque aunque puedan ser lo mismo, cuando uno hace análisis y implementa ISO 31000, implementa pensamiento basado en riesgo, realmente lo ve de una forma distinta. Analizar el riesgo realmente es analizar esas creencias y esas preferencias. Y valorar el riesgo es compararlo con nuestros criterios. Es decir, bueno, yo estoy dispuesto a asumir el riesgo de que mi mejor comercial se vaya. Si estoy dispuesto a asumirlo, seguimos como estamos y ya está. Si no estoy dispuesto a asumirlo, voy a ver qué puedo hacer. Para reducir la probabilidad de ocurrencia al máximo, igual podría blindarlo haciéndole un mejor contrato. Pero hay otro tipo de riesgo, que es que me coja una baja de larga duración por un accidente de tráfico que yo no puedo controlar. Entonces, en ese caso, la forma de protegerme no sería blindando a la persona, sería de alguna manera, pues, teniendo algún tipo de compensación económica que me permitiera hacer una selección de personal rápida y urgente, contratando al mejor que hubiera en el mercado. ¿Me explico? Eso es valorar creencias y preferencias. Y eso es exactamente lo que pide ISO 31000. Al final, cuando hablamos de tratamiento del riesgo, lo que hablamos es de reducir o la probabilidad de ocurrencia o la magnitud de las consecuencias. Evidentemente, yo no puedo actuar sobre la probabilidad de una recesión económica, si ocurre, ocurre, pero sí que puedo actuar sobre no contratar a gente de más si me viene época de recesión. ¿Me explico? Puedo actuar sobre el impacto que la recesión económica tendría en mi empresa. Esto me lleva a un último comentario que es el hecho de que hay muchos sistemas marcos de gestión como COSO, tres líneas de defensa, que están muy focalizados y muy orientados a lo que es el control, la auditoría interna, el control interno. Muy bien. Tenemos que ver el control y la auditoría interna como mecanismos que pretenden reducir las probabilidades de ocurrencia. Como más control tengo, menos probable es que suceda algo inesperado. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir, cuando yo controlo, no quiere decir que no pueda pasar nada. ¿No? Pero quiere decir que, una, si voy controlando muy a menudo, reduzco la probabilidad de que suceda y, segundo, si sucede, me doy cuenta antes y, por lo tanto, de alguna manera disminuyo la magnitud de esas consecuencias. Por lo tanto, el mundo del control interno, de la auditoría interna y, podríamos decir, de COSO en sus inicios, es un mundo ligado al tratamiento del riesgo en términos de reducir probabilidades, reducir consecuencias. Evidentemente, para poder definir controles, dónde ponerlos y dónde implementarlos, antes he tenido que identificar y, de alguna manera, valorar dónde son necesarios. Eso ya es un análisis de riesgo. Por eso tienen tanta relación. Yo lo que quiero que se vea ahora es que, aunque hablemos de diferente, con diferente vocabulario, venimos a definir todos lo mismo. Vamos a trabajar creencias y preferencias. Y, en función a las creencias y a las preferencias, vamos a tomar decisiones. La gestión del riesgo está para maximizar el resultado de nuestras decisiones, maximizar el resultado positivo de nuestras decisiones. Por lo tanto, al final, el resumen es qué objetivo me he fijado, es cómo puede haberse afectado mi objetivo, este es el esquema, qué puede pasar, de qué depende que pase, eso es lo que denominamos variables, qué control tengo yo sobre esas variables y factores, como mayor control tenga sobre las variables, menos azar interviene. Como menor, como más control tenga, hay como menos control tenga, más azar interviene. Por lo tanto, como más sujeto esté algo al azar, más controles tendré que poner, no para minimizar la probabilidad, porque si es azaroso, no depende de mí. Pondré controles, ¿para qué? Pondré controles para minimizar los efectos de ese efecto. ¿Qué efecto tendrá sobre mis objetivos? Las consecuencias, y ahí es donde evalúo cómo afecta a dichos efectos y qué puedo hacer para potenciar los efectos positivos y disminuir los negativos, es el tratamiento. Por lo tanto, convertimos el esquema de ISO 31.000 del proceso en estas 6-7 finales preguntas, cómo mantengo ese ciclo mejora continua, básicamente es volviendo a la comunicación y consulta, hacer un seguimiento y una revisión. En 7 preguntas tenemos todo el proceso. Entonces, cuando yo quiero empezar a implementar una gestión del riesgo, un marco de gestión en una organización, lo primero que digo es, bueno, ¿qué lo quiere para toda la organización? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles serán objetivos corporativos? Cuidado cuando quiero empezar con objetivos corporativos porque eso implica abordar todas las áreas, todas las unidades de evaluación, de soporte, de reporte. Es un trabajo ingente. En un solo año, difícilmente lo haremos bien. Entonces, lo prudente es decir, oye, no empecemos con los riesgos corporativos. Vamos a empezar con un riesgo asociado al cumplimiento de un objetivo tan vital como es el plan de ventas o como podría ser la seguridad del paciente en un hospital o como podría ser la calidad de un servicio en una actividad de restauración o de hostelería. ¿Bien? Entonces, este es el resumen final. ISO 31000 tiene un gran objetivo o objeto que es la creación y la protección del valor. Incluye liderazgo y compromiso incluye un modelo de mejora continua y finalmente tiene un proceso que es el proceso de identificación y análisis de riesgos de toda la vida. Y aquí acaba la parte de presentación. Evidentemente, en 40, 40 y pocos minutos no se pueden hacer grandes virguerías. Yo, mientras nos hayamos quedado con la idea de que el riesgo no solo es una lista de cosas malas que me pueden pasar, es una cuestión de gestionar incertidumbre asociada a objetivos. Dos, que los objetivos no es una carta a Santa Claus, sino que es una relación de resultados alcanzables en un tiempo determinado y con unos recursos determinados. Tres, que nos hayamos quedado con que la incertidumbre es una combinación de creencias y preferencias y que la incertidumbre es lo que tradicionalmente se llama riesgo, las creencias lo que tradicionalmente se llaman probabilidad y las preferencias lo que tradicionalmente se llaman impacto, consecuencia o severidad. Si lo vemos en términos de incertidumbre como algo que me hace dudar, que no puedo tener certeza absoluta, como creencias que es el grado de certeza que yo tengo de que suceda algo y como preferencias es el daño que me haría ese algo en términos de desvío de mi objetivo, pues es bastante más sencillo que, más sencillo no, inicialmente es más difícil pero es muchísimo más útil cuando luego se presentan los resultados a la dirección. Y importantísimo, cuando queremos empezar a implementar un modelo de gestión de riesgos, un pensamiento basado en riesgo, basado, valga la redundancia en ISO 31.000, pensemos en términos de un primer objetivo alcanzable. Si empezamos con los objetivos corporativos de la compañía, vamos a abordar un trabajo que no es alcanzable, digamos que no se puede acometer en un periodo de tiempo suficiente como para que nos den desde la dirección los recursos y la confianza suficiente hasta que podamos demostrar que realmente aporta y genera valor la gestión de riesgos. A partir de aquí, vamos, me pongo ya a lo que son las preguntas. Si aquí hay alumnos, como estoy viendo, de la maestría, saben que pueden conectar conmigo también por mensajería. Sergio Ruano, que es mi compañero, también está como profesor en algunos de los grupos. Tenemos el mismo tipo de pensamiento, trabajamos la misma consultoría los dos, o sea que estamos 100% alineados. Si quedara alguna duda después de esta jornada, no deben hacerla por los medios que tienen en la plataforma. Me preguntan sobre, a ver, vamos a ver, Claudio, me pregunta sobre posibilidad y probabilidad. Son cosas distintas. Bien, en el español, en castellano, se utilizan como sinónimo probabilidad y posibilidad. En inglés, tienen diferente nombre. En inglés, el likelihood es la probabilidad matemática. Lightly h-o-o-d. Lightly h-o-d es la probabilidad matemática. Aquí no tenemos una palabra para la probabilidad matemática. Simplemente nos hablan de probabilidad y no es más que un número que va entre cero y uno, donde cero es la no ocurrencia cierta y uno es la ocurrencia cierta y se utiliza para modilizar, para diseñar funciones de distribución y sobre todo trabajar en lo que se denomina ambientes de experimento aleatorio. En aquellos en términos de frecuencia, en términos de casos favorables entre casos posibles, con luego evidentemente todas sus variantes y todas sus ampliaciones dentro de lo que es la probabilidad del teorema de Bayes, la estadística bayesiana, inferencia, estadística, bla, 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 bla. Pero básicamente estamos trabajando en el mundo de las cosas favorables entre cosas posibles. La posibilidad hace referencia al grado de verosimilitud que tiene un evento de ocurrencia, perdón, al grado de verosimilitud que tiene la ocurrencia de un evento. Entonces, todo lo imaginable, de acuerdo, hasta cierto punto es posible. Lo inimaginable es algo que se considera como imposible, de acuerdo, que tiene una probabilidad cero. Lo imposible es lo que tiene probabilidad cero. Igual con esto os puede ayudar. En español, en castellano, probabilidad y posibilidad se utilizan como sinónimos. En inglés sí que es verdad que distinguen entre probability y likelihood. La likelihood es la probabilidad de las matemáticas, el cero y el uno y las frecuencias y el probability o el possibility hace referencia más a que algo sea probable. Es probable que mañana llueva, ellos dirían hay una probability de que mañana llueva. Pero en cambio, si yo quiero decir la probabilidad de que llueva mañana es de un 10%, fijaros que yo he dicho es probable que mañana llueva y la probabilidad es de un 10%, pues en inglés se diría mañana es probability, existe el probability de que llueva, pero la probabilidad de que llueva es la likelihood de que llueva es de un 10%. Espero que se haya entendido. Me preguntan si se pueden compartir las memorias, todo esto va a estar guardado, va a estar grabado y va a estar disponible, lo que no sé si se envían, no, yo creo que no se envían los PowerPoints. Los métodos más recomendados para evaluar la probabilidad y las preferencias, pregunta Yesenia. A ver, al igual que no se puede pretender ser científico de datos sin saber programar, porque no puede ser, no se puede pretender ser un buen risk manager gestor de riesgos sin tener nociones básicas de estadística y probabilidad. ¿De acuerdo? La estadística es el bisturí del cirujano, pues la estadística es el bisturí del gestor de riesgos. No hace falta que sepamos diferencias entre las distribuciones pues son binomial, la TED-STUDEN hacer chi cuadrados, no, no hace falta eso, pero sí que es muy importante que sepamos qué diferencia hay entre una probabilidad objetiva y subjetiva cuando hay que utilizar la estadística tradicional o la bayesiana, cuando la representatividad de una muestra es suficiente para obtener de alguna manera resultados significativos, todo esto es muy necesario saberlo. Entonces, ¿cuál es el mejor método para evaluar probabilidad? Va a depender de qué estamos evaluando y va a depender de si eso que quiero evaluar ha sucedido antes con mucha frecuencia o no, si es algo que quiero estimar que no ha sucedido nunca antes, por ejemplo, cuando yo quiero evaluar probabilidades de éxito de venta de un nuevo producto que nunca antes se ha vendido, ahí yo no puedo utilizar datos históricos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay muchas técnicas, muchas herramientas, muchos modelos, muchos marcos. Me preguntan qué podemos hacer para que los colaboradores tomen a la unidad de riesgo con seriedad, es decir, muchas áreas no reportan eventos a la unidad, 100% de acuerdo, la mayoría en las grandes organizaciones lo primero que pasa es que se comportan con lo que llamamos nosotros la teoría de las cajas negras, cada unidad es suya de sí misma y no quiere compartir ningún tipo de información, no sea que alguien descubra que hacen cosas mal. Para una unidad de riesgos es, bueno, frustrante no, lo siguiente y por lo tanto la unidad de riesgos lo único que puede hacer es convencer arriba a la alta dirección de que la gestión de la incertidumbre es muy importante. Para ello, primero, siempre recomiendo empezar a hablar de gestión de la incertidumbre en vez de gestión del riesgo. El riesgo suena a cosas malas, incertidumbre suena a que igual esta gente me ofrece información que yo no tenía, ¿de acuerdo? Segundo, empezar con una unidad crítica para la organización, empezar analizando el riesgo solo o hacer un buen mapa de riesgos de la unidad de ventas, por ejemplo, de la unidad de seguridad del paciente, de la unidad de satisfacción del cliente, si estoy en restauración, en hostelería, etcétera. Y tercero, cuando haya reportado y haya sabido enseñar que esto genera valor, decirle a la alta dirección que se encargue de que haya compromiso por parte de las otras unidades. Os aseguro, por los años que llevo de consultoría, que cuando se sigue este camino el cambio es radical. Si lo que intentamos es simplemente con sensibilización y con insistencia conseguir que las unidades y áreas por mutuo propio nos faciliten información, bueno, a mí no me ha salido. Espero que a ustedes alguno lo pueda conseguir, pero no es lo más acertado. Me preguntan, bueno, tengo para muy poquito más, lástima, porque esto son, normalmente deberían ser jornadas de cuatro horas, en talleres de cuatro horas se puede hacer mucho más. Acceso a la ISO 31.000 2018. A los que estéis en el curso juraría que ya os he enviado un enlace a la norma en español, juraría que ya está también de forma gratuita. Si no, en internet se puede encontrar porque con motivo del COVID la British Standard International la liberalizó, liberalizó varias normas y el comité ISO también. Por lo tanto, si ahora buscan ISO 31.000 gratis PDF, seguro que la encuentran en internet. Asegúrense de que es la versión 2018. Me preguntan si se certifica este seminario. No sé si dan certificado de asistencia. Juraría que sí, pero no se lo puedo asegurar. Y finalmente, ¿cómo medir la probabilidad de combinación de unos dados, de que salga siete, si cada dos son cubos? Esto es probabilidad de clase de matemáticas que no me da para contestar aquí. Este es el típico ejercicio de probabilidad objetiva que pocas veces en la vida real podremos llegar acá. Pues sin más y lamentando que no pueda seguir, pero tenemos que acabar muy puntuales a menos cinco, desear que les haya gustado, que haya sido de su interés y nos vemos en otros seminarios. La gente que está en el programa, en el máster, que sepan que simplemente hemos empezado, o sea, que queda mucho camino por delante e iremos trabajando todos y cada uno de estos puntos que hemos dicho aquí con casos prácticos. Un placer y hasta otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!